En la categoría Dientes de Leche, vamos a premiar al segundo lugar al equipo Mixtequilla. Vamos a invitar a los jugadores al equipo Mixtequilla para que haga entrega, reciba su premio, su trofeo de segundo lugar en la categoría Dientes de Leche. Ahí está el aplauso para los jugadores del equipo Mixtequilla de la categoría Dientes de Leche. Y en primer lugar, vamos a invitar a los jugadores del equipo Playeros. ¡Ahhh! Para que facen un fuerte trofeo de primer lugar, Playeros, Dientes de Leche, primer lugar en esta sexta edición de la Liga de Formación 5. Ahí está el aplauso para estos chiquitines de la categoría Dientes de Leche. Vamos con la categoría Pony. Vamos a llamar al equipo que obtuvo el segundo lugar, es el equipo San Marcial. Vamos a invitar a los jugadores para que puedan pasar por su...